Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de El Guapo Linux El día de hoy vamos a escribir nuestro primer programa en un archivo externo con extensión .py, recuérdalo, y lo vamos a ejecutar desde la consola de forma externa, vamos a ver como es esto recuerda que si te estás iniciando en Python debes escribir el hola mundo porque si no te va a ir muy mal en el lenguaje, bueno, eso dicen vamos a abrir una terminal, un intérprete interactivo y para recibir el resultado de la impresión de hola mundo simplemente tengo que escribir print y entrecomillado hola mundo esto funciona perfectamente en el intérprete vamos a ver como funciona en un editor de textos yo previamente guardé el archivo que te estoy mostrando como holamundo.py en mi home y antes que nada te quiero hablar de los comentarios en Python si yo quiero generar una sola línea de comentarios voy a utilizar el signo del numeral o hash seguido del comentario que esté haciendo puedo agrupar varias líneas en un comentario si están envueltas en tres comillas dobles y si, también puedo utilizar comillas sencillas si yo ejecuto este código en este momento no debo tener ningún problema tampoco voy a obtener nada, no voy a obtener ningún error no voy a obtener funcionalidad porque no he escrito nada de lógica vamos a ver si esto es cierto y de paso vemos como correr un archivo externo con Python voy a escribir Python y voy a hacer referencia al nombre de mi archivo debo estar posicionado en la carpeta en la que se encuentra este como yo estoy en mi home no hay ningún problema y escribo holamundo.py al momento de querer correr esto me dice que hay errores y esto es lamentablemente porque estoy utilizando caracteres prohibidos o no válidos que en este caso son los acentos así que si estás acostumbrado a escribir con acentos permíteme felicitarte pero permíteme sugerirte o más bien advertirte que no los puedes utilizar dentro de los comentarios en Python si los podemos utilizar cuando nosotros manejemos cadenas que contengan acentos ya que forman parte de la lógica del programa y podemos decirle a Python que utilice ciertas codificaciones como UTF-8 que si las soportan sin embargo en los comentarios está prohibido utilizar acentos ahora que los he eliminado y corro mi código perfecto no recibo errores tampoco recibo ninguna funcionalidad porque no la he escrito vamos a comenzar a escribirla que pasa si yo simplemente escribo print holamundo esto debe funcionar porque funcionó en la consola interactiva y yo les dije en el video pasado que la consola interactiva nos sirve en parte para saber si el código corre o no corre vamos a ver que pasa efectivamente corre como pueden ver Python es tan genial que no necesito definir una estructura de archivo y tampoco necesito definir una clase como por ejemplo en Java para que pueda ejecutarse mi programa sin embargo es una muy buena costumbre realizar la estructura del archivo ya que conforme vayamos avanzando podemos utilizar varias funciones y entonces si va a haber un problema si no definimos la estructura de un archivo vamos a definir entonces nuestro método o función principal utilizando la palabra reservada def seguida del nombre de nuestro método o función que en este caso va a ser main debe ser main para el método principal o función principal vemos que el código aquí dejó de iluminarse quiere decir que algo estamos haciendo mal seguramente faltan las llaves yo creo voy a colocar la llave de cierre por acá listo pero vemos que aún falta algo o aún sobra algo y les voy a explicar que es en este momento Python se dio cuenta de que en lenguajes como Java C, C++ PHP donde utilizamos llaves para separar porciones de código o pedazos de código también respetamos el espacio de identación que le estamos dando al código perteneciente a esa función entonces Python dijo bueno las llaves me sobran y lo voy a sustituir con dos puntos al colocar los dos puntos entonces todo lo que esté identado dentro de esta función o método va a pertenecer a él y si yo defino otra función entonces ya será otro bloque de código si no la idento dentro de este así es como Python soluciona este problema con los dos puntos y la identación ten muy en cuenta esto si yo ya escribí mi método principal y la sentencia que escribe hola mundo cuando está identada correctamente dentro de él mi archivo debe correr de forma correcta vamos a abrir entonces la terminal ejecutamos el código y no recibimos ningún error sin embargo omitió la línea que imprimió la mundo esto porque es si está identado dentro bueno muy sencillo todos los archivos escritos en Python y que contienen un método main deben llevar una porción de código al final que es la que vamos a explicar ahorita es una condicional bastante sencilla Python incluso me dice sabes que quieres escribir una condicional perdón Sublime me dice quieres escribir una condicional perfecto yo te puedo escribir parte del código lo hace pero como esta condicional va en todos los archivos incluso me sugiere escribirla muchos editores de texto lo hacen me dicen ah quieres escribir la condicional de toda la vida para que tu programa corra perfecto yo puedo hacerlo por ti le doy enter y aparece este código que utiliza una sintaxis medio rara que vamos a vamos a estudiar más a fondo en videos posteriores sin embargo lo que significa es si el archivo que estás utilizando contiene un método main entonces córrelo y si nosotros guardamos y ejecutamos funciona perfecto ahora notamos que el if no tiene paréntesis si se los pongo que podría pasar porque yo estoy acostumbrado toda la vida a poner paréntesis si vengo de otro lenguaje y si no entonces te digo que normalmente en muchos lenguajes el if lleva paréntesis si yo los escribo corre de forma perfecta sin embargo va un poco contra la filosofía de Python de mantener el código lo más limpio posible así que es mejor si no los pones todas las estructuras de control escritas en Python normalmente van a ser menos código y todo el código en general escrito en Python en comparación con la misma lógica funcionando en otros lenguajes es por eso que es tan poderoso y tan amado por muchos desarrolladores el mismo paradigma de la identación funciona en las estructuras de control aquí podemos ver que la ejecución del método main se encuentra dentro del if y además tengo los dos puntos aquí entonces ya escribí mi primer programa en Python en un archivo externo y ya lo puedo ejecutar en una terminal en el siguiente video vamos a jugar un poco más con funciones ya predefinidas por Python con estructuras de control y vamos a divertirnos un poco programando y utilizándolas así que va a estar muy entretenido te recomiendo que no te lo pierdas esto es todo por el momento yo soy Amet Alvirde esto es el Guapo Linux y nos vemos hasta entonces gracias gracias Gracias.